Saludos amigos del Perro Zorro, hoy estamos con un invitado especial, David Vargas de Davidcito Aventura. Hola yo soy David Vargas de mi canal llamado Davidcito Aventura y estamos aquí en la Represa Los Cristales, gracias a Cooperativa Dios Recreto Gonzánamá por apoyarme cada uno de mis vídeos. La Represa Los Cristales se ubica en Quilanga, sin embargo nuestro punto de partida es desde Gonzánamá y de paso recordamos que en este lugar nació Don Isidro Ayora, que fue uno de los presidentes más queridos del Ecuador. Recordarás que cuando tus abuelitos te querían mimar te regalaban una Ayora o cuando te querían mandar a ver la plata te decían que vayas a traer las Ayoras. Este nombre viene del hecho de que en 1927 el presidente Isidro Ayora creó el Banco Central y luego en 1928 se emitió la primera moneda de plata de un sucre. La gente, por el cariño que le tenía al presidente, en vez de decirle un sucre le decían una Ayora y a la moneda de 50 centavos le decían una Laurita por la esposa del presidente. Buenos tiempos para la historia de la provincia de Loja. Ya llegando a Gonzánamá vamos a tomar un carro que se va a dirigir a ese lugar. Los Cristales, ese carro tiene un costo de 10 a 8 dólares. Y saliendo desde Gonzánamá en la vía Aquilanga, cuando haya pasado más o menos unos 15 minutos vas a encontrar este letrero. Aquí te indica que estamos en la represa de Los Cristales. Desde aquí nos resta más que seguir el camino. Hola amigos, vamos la ruta haciéndole camioneta a balde al filo del Cerro Colambo. Esta represa de Los Cristales es alimentada desde el señorío Los Colamos. De aquí no lo podemos observar, pero esta agua llega desde arriba, desde el nacidero propio del Colambo. Bueno, les voy a ser sincero, la verdad no había planificado venir a Los Cristales. Hace un tiempo la conocí, pero no estaba como está ahora tan bonita. Sin embargo, algunos grupos como Zapatitos Rotos han estado viniendo por acá. Jamie Lucía también hizo un video chévere y Davidcito Aventura pues nos dijo hay que venir a conocer. Entonces, siguiendo su sugerencia, pues nos venimos para acá y estoy gratamente sorprendido. Un lugar hermosísimo que vale la pena venir a conocer con la familia. Hubo un tiempo de un grupo de ciclistas en sí, denominado por el ingeniero César Piedra, que fue uno de los primeros con el que yo ando siempre haciendo videos. Él fue con un grupo de ciclistas, el primero que llegaron con los ciclistas aquí a conocer este guay. Bueno, y yo creo que voy a responder la pregunta que todos están haciendo. ¿Nos podemos bañar en esta represa? Pues al momento está con sedimento, entonces está prohibido bañarse. Ustedes saben que me encanta meterme en todas las lagunas, pero en esta ocasión voy a hacer caso a la orden de las autoridades y no me voy a meter acá. Y pues entonces, amigos, respetemos esta indicación. ¿Qué actividades puedes hacer aquí? Bueno, ya te dije, no puedes bañarte. Pero lo que puedes hacer aquí, en primer lugar, son actividades de senderismo. Hay senderos marcados con unos paisajes increíbles de esta represa. Adicional a esto, pues también este área se presta para camping. De hecho, hay un área de fogatera, hay un área de camping y también un lugar para que puedas dejar tu vehículo. Entonces, no hay pretextos para no venir. Planea tu próximo camping en Quilanga, en la represa Los Cristales. Bueno, y la pregunta que siempre me hacen, ¿cuánto hay que caminar? Bueno, pues no hay que caminar nada. La carretera llega directamente hasta la represa y pues entonces no tienes que caminar absolutamente nada. Solo tienes que venir y disfrutar. Pueden contactarse conmigo en Facebook como David Vargas, Davidcito Aventura, para poder traer estos hermosos lugares. Y gracias también a Perro Zorro por estar aquí visitándome y mostrando cada uno de los naturales lugares que hay aquí en Ozanamante. Bueno, este ha sido el video de la semana. No olviden buscarnos en Facebook como Perro Zorro y en YouTube como Wilson Alcocet. No olviden suscribirse, denle like y compartan. Hasta luego. ¡Perro Zorro!